¿Qué más? ¿Todo control? ¿Qué se sabe? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten en este bello día? Yo estoy triste porque ya se va la Rex Ya se va la Rex Ahorita le puse la nueva en qué patada original Le puse la tapa de filtro al aire Porque no la tenía, yo la quito Para que jale más y suene más rico Ya sí es cierto que no suena nada No suena nada, nada, nada Qué raro que suena así Bueno pues sí, se fue la bichilla El último llantazo De la vía, la Rex Dio igual de perder el punto de equilibrio porque se va O sea, se va No la aguanta ella A lo que me dijo el próximo propietario de la Rex Va a meterle motor 160 Que son así también horizontal 160 horizontal Le va a meter llantas de taco La va a alzar Bueno, alzar no, tal vez Un poquito Le va a meter llantas de taquito Se llama Una moto de trail pues Una mini trail Va en la XR La XR ya casi Yo creo que ya casi En un mes Por ahí Esperemos Antes del 15 En otro mes Que es mi cumpleaños Quiero autorregalármela Quiero autorregalármela Para mi cumpleaños No, madre El último tourcito De la Rexona La última vuelta Es que bonita Mi Rexita Que bonita Ahorita vamos a ver Vamos a ver si 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 el próximo dueño quiere salir en el video Ustedes lo conocen Vamos a ver que dice Le digo que he llegado ahorita Y a pata Me voy a caer otra vez Que pereza, madre Andar en bus Busboy No sé, tal vez Ningún blogger Diga esto Pero a veces uno va hablando así Como Como solo, ¿ah? Y uno dice como Madre, que loco que soy yo Hablando solo Uy Que el rico se acuesta ya Con esas llantas Madre Se acuesta Con una ZS Con una Z Miedo Madre, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué quieren que compre? ¿Qué quieren que compre? Magnum ZS Nano No le voy a mentir Casi me compran Un Nano De paquete Pero la subieron 50 mil Bueno, como ya dije En otro video Entonces, no Ya para mí Murió Ya no es accesible La Nano Madre Jamás Y la ZS Es un poquito más cara Que las Nanos Pero para mí Son mejores No sé Me han ofrecido ahí Pesterillas Así Pero no son mi estilo Yo sé que No me van a servir Me van a andar picando la cola Porque van a llantear Yo tengo que andar siempre Tengo que andar siempre En una llanta Aunque sea una vez al día Aunque sea una vez al día Tengo que levantar la foto Andar en bus Otra vez Madre Claro Es una economía total Andar en bus Porque como no me gusta andar Entonces no me gusta andar en bus Me va a perder salir Hablando por celular Parado En el semáforo Madre No le Digo Para conejito Ahorita cuando Estaba a recoger Yo grabo algo Tal vez A ver si el dueño Quiere que Que se grabe Bueno Ya llegó el próximo comprador Entonces voy a ir a dejar A dejarla ya ¿Será que hay que pagar una Prado En esta moto? Allá está la Prado Que ya negra creo que es Colochimba Face Reveal ¿Cómo haces? ¿Puro ya papi? ¿Voy bien? Es aquí ya Entonces aquí lo mismo la vemos ¿Y aquí lo puedo ganar? Sí, sí Yo creo que sí Se la vendí a Colochimba Salen en video No importa No ¿Cómo no? Yo no quiero salir ¿Cuál tengo que censurar todo? Men Bueno, voy a quitar los espejos Si, cabral ¿Ahora? A ver ¿No? Yo 찍o ¿Tu Memberas? ¿Problemos tienes? ¿Tu hoja vieja de 70 $? ¿70? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mucho inquietino el carro, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Se la llevó con los chingas. Se fue a la bichona. Una parte de mi corazón se va en esa bicha. Mira. ¿Tú rías? Ya, sí. Estábamos subiendo la moto. ¿La podemos... ¿Nos movemos un toque? ¿Entonces? Estamos amarrando nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí cargando la bicha. Y ahí haciendo parte, los señores. Full. Vámonos. Ahorita la acomodamos. Ahí va a pegar, ¿no? La acomoda por ahí en muchos lados, pero no esté parada. Sí, sí, sí. Vean la barra. Le quitaron la placa a los carros. Aquí, vean. Ahí le dejaron unas boletas y todo. Línea amarilla. Ahí la del bus. Se fueron, güey. Ya nos íbamos a bajar la paca de nosotros también. Ahí la metimos y la empujamos nada más. Ni la amarramos. Madre, ya se fue la Rexona. Ya se la llevó con la chimba. Entonces... Ya no, aquí hoy en Dutch Patas. Caminando. Para mi casa. Andar en bus unos días. Eh... Esperemos que pronto... Pronto se vengan a Bichilla por ahí. Que yo encuentre. Porque en realidad no tengo ninguna todavía 100% vista ni nada. Así que... Mi amor. Chao, me fui.